Hoy es tu cumpleaños, madre querida, por eso yo te traigo mis flores blancas, flores que fui cortando por el camino, bajando por la mañana de la montaña. Pa' mí yo vengo de lejos a ofrecerte mis regalos, soy trovador y traigo, besos, flores y canciones, flores que adornen tu pelo. Besos a tu frente santa y también mis canciones para alegrar tu alma. Al ser más sublime del universo, a nuestra madre.